Bien, pues estamos con nuestros guías aquí en este trabajo de campo en la Milpa. Y bueno, hay temas que son muy importantes, Martín. Juan. Juan, en relación a la importancia que tiene reactivar, actualizar los saberes ancestrales y que todo este beneficio que nos otorga el campo vuelva a ser de la cultura. Y por supuesto que mi pregunta es, ¿qué importancia tienen los beneficios que nos aporta trabajar la Milpa? Pues aquí es conservar las semillas principalmente. Aparte de conservar las semillas, pues seguir manteniendo la tierra, porque de la tierra vivimos todo el mundo. Y aparte de ello, pues tenemos que, como dice, las tradiciones ancestrales con lo actual, pues debemos de combinar. Hay que combinar, concientizar, modificar las cosas hasta cierto punto. Y bueno, más que nada, concientizar y motivar a las nuevas generaciones para seguir manteniendo nuestras culturas, nuestras tradiciones. Porque todo es un entorno y esto es un conjunto. Porque yo pienso que es parte de todo nuestro ecosistema. Y no nomás hablemos a nivel lugar, población, país, Estados Unidos. Yo creo que es a nivel mundial. Yo creo que todo el mundo estamos viendo la situación que estamos viviendo. Y yo creo que ya es tiempo, si queremos, para poder regenerar lo que está generado. Nomás darle un paso para volver a reactivar lo que tenemos en pie, porque tenemos la materia prima, tenemos lo principal. Entonces aquí ya es ver, dentro de la modernidad, ya en qué pleno siglo estamos. Entonces ya tenemos tanta tecnología, hay muchísima tecnología para poder reactivar la tierra. Ya no más es cuestión de trabajar. Y vuelvo a lo mismo, a concientizar nuevas generaciones. Y modificarlas, no modificar las cosas ancestrales, porque son parte también, porque no podemos dejar eso, porque eso es como que nos ha atraído para... Entonces nada más es tecnificar un poquito. Actualizar. Y actualizar las cosas. Adaptar. Y adaptar. Y al tiempo moderno. Y al tiempo moderno, claro que sí. ¿Qué tanto el gobierno apoya el campo, tanto en la parte del financiamiento de las semillas, la parte de la capacitación? Y después hablaremos de los precios y del mercado. Pero hablemos tan pronto de lo que viene siendo la siembra y la cosecha. Pues ahorita en el asunto por parte del gobierno, siento que ha sido lo mismo. En asuntos de apoyo al campo. Hay programas, por ejemplo, este, se llama Pro Agro Industrial, digo, si puedo mencionarlo. Es un apoyo que nos da el gobierno. Aparte hay otro de siembra, sembrando vida, no sé si lo hayan escuchado. Pero siento que le falta más, más agua, como que no más, como que nos dan, como que no más es como para decir que no están dando. Pero no, o sea, se requiere, es que se requiere una cosa. Si tú lo describes, ¿qué sería bueno que ocurriera? Un cambio drástico, como si es un cambio climático, que sea un cambio drástico, que de un año, tres años, miren, ahí está. Pero traducido en recursos, traducido en maquinaria, traducido en qué? Financiamiento. Manos de obra. Bueno, finalmente el financiamiento paga mano de obra. Viene con todo, para el maquinaria, pues, sistemas de... Pero tú dices que ese financiamiento incentiva trabajar el campo. Esa es la motivación que nos pueden dar para darle levantamiento, ¿sabes? Sí, claro, sería eso. Sí, a lo mejor más maquinaria, porque ya no hay mano de obra. Entonces, aquí los cultivos antes era con yunta. Todavía hay quien utiliza la yunta, ahí con las mulas, para sembrar. Entonces, sería, sí, yo creo que maquinaria, porque ya hay muy poca mano de obra. Ya a las generaciones actuales no les interesa. Ya no trabaja en la tierra. Porque generalmente estos policultivos son nada más para uso, ¿verdad? Autosustento. Autoconsumo. Autoconsumo. Y si queremos, perdón, si queremos que haya un mercado, pues necesitamos para que nos dé para nuestro sustento, y hasta para abrir mercado. Así es. Pero ahí sería un poquito peligroso, porque también luego en esos programas hay la introducción de agroquímicos. Entonces, aquí, pues para mí sí es importante seguir cuidando esa parte de que sea 100% orgánico. En las formas que no son agresivas. Exacto. Y que no generan el consumo de estos elementos. Exactamente. Ellos han tomado cursos donde les han enseñado a hacer sus fertilizantes de forma natural. Natural. Sus pesticidas orgánicos también, a base de chile, de ajo. Sí. Y eso me parece muy interesante. Eso sí sería, pues, importante que lo siguieran como que capacitando con este tipo de enseñanza para ellos, para no agredir tan bien al suelo, ni a las plantas, y que sea un producto, sea sustentable, nutritivo, que no pierda su valor, el gran valor nutricional que tiene. Y la otra serían como los efectos y los fenómenos del mercado, porque en el momento que uno quiere vender esa producción, pues el precio está castigado, no se acepta. Es decir, es lo que tú decías, que debiese de generarse una estrategia mucho más integral. Sí, claro, que no hay que, pues todo lo que nosotros vamos produciendo, que sea directamente al consumidor. Porque si nos damos cuenta, yo llevo, no sé, mis toneladas de producto en mi cosecha. Entonces está el intermediario, le doy tanto y el intermediario, y así se va, se va. Entonces, siempre el productor es el que más castigado está. La verdad que sí. Y entonces ahí lo que sería buenísimo, dejando esta visión abierta, como se sabe, es crear cadenas de valor, donde esta venta directa a través de un mercadeo bien planeado, puede hacer llegar este insumo hacia la mesa del consumidor, y de alguna manera traer beneficios a todas las partes. Gana quien siembra, gana quien cosecha, gana quien vende y gana quien consume. Sí, entonces aquí yo pienso, entonces vamos a, nos regresamos si quiere hasta sus primeras preguntas. ¿Por dónde hay que empezar? Entonces, la concientización, la motivación, los trabajos que tenemos que hacer. Por ahí hay que empezar. Ya empezamos, pero ya lo que ya, o ya tenemos la materia. Ya lo que nos hace falta ya es expandir para empezar a promover todo esto, que en verdad sí son resultados muy buenos. Recursos y estrategias. Así es. Bueno, pues sí, el campo es una deuda histórica, de alguna manera, que se ha venido castigando por materia de precios, como tú ya lo comentabas, que a veces no resulta interesante para quien lo trabaja. Pero visto de manera integral, pues ahí queda esta visión para que nuestros gobiernos, tanto a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, pudieran detonar una estrategia, pues, mucho más inteligente, mucho más planeada, y que no solamente se trate de un costo-beneficio en términos financieros, sino también en términos de la cultura y en términos de cómo este tipo de ámbito repercute en varios niveles, incluso en la manera de cómo se puede deteriorar la planta a través de los fertilizantes, los químicos, el suelo, y estos contaminantes, cómo nos pueden agredir biológicamente, ¿no? Sí, y al ser humano, ¿no? Sí, 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 es una cadena del todo. Por ejemplo, el criadero de los animales, igual aquí, es diferente la carne a un proceso ya con químicos y todo eso, y crecimiento rápido. Industrial. Aquí, este, natural, no creo que nos afecte al humano tanto, ¿no? Sabemos que este, el criadero de los animales, un cuánto tiempo los desarrolla, ¿no? Entonces, que agreden mucha, mucha química. Entonces, por ahí, entonces hay que ir viendo todas esas cuestiones. O no hay que ir viendo, ya lo tenemos ahí, ya no es tanto de que está, ah, vamos a ver, no, es que ya está todo, o sea, le vuelvo a repetir, ya estamos en pleno siglo veintitantos donde, ¿cómo es posible que tantísima tecnología hay? Y que todavía estemos en esta situación. Y recursos. Y ya no, o sea, ya, yo creo, es que ya lo tenemos. Increíble, ¿no? Están los recursos, está la tecnología, pero algo pasa que se quiere romper precisamente para consumir alimentos procesados de las grandes cadenas. Exacto. Que ni son de nuestros países latinoamericanos. Entonces, es una forma de manipular y controlar finalmente un mercado.